Quien tiene que dar las gracias, somos nosotros como universidad, de poder compartir con la sociedad. Una universidad que no es de la sociedad, que no es para la sociedad, no es una universidad. Quiero aclarar, quiero aclarar que la filial que había aquí, lamentablemente no siguió el camino que debió seguir. Porque en el año 2014 la universidad estuvo a punto de ser cerrada. La universidad no estaba acreditada. Hoy la UNESUM está acreditada. Y estamos soñando de volver a hacer todas esas ideas de carrera, de educación virtual, como se está haciendo ya en otro lugar. La universidad debe ser de Puerto López. Ponernos a las órdenes de Puerto López. Ponernos a las órdenes de Machadilla. Ponernos a las órdenes de mujeres como ustedes. De profesoras como ellas. Que no se cansó en ningún momento ahí luchando. Sí, me hablaba de la educación. Yo nada más que le voy a decir brevemente. Hay un periodista norteamericano de alto nivel, comentarista de la CNN, Atreo Peiján. Es de los principales periodistas del mundo. Hizo un recorrido por varios países entrevistando los que no han avanzado suficientemente y los que lo han hecho. Incluso preocupado porque América Latina no marcha a la velocidad que debe marchar. Y se entrevistó con la presidenta de Finlandia, que es un país que está avanzando a una velocidad vertiginosa y que tiene un ejemplo de educación. Y le dijo a la presidenta, usted me puede decir los tres factores por los que su país ha salido adelante y está triunfando. Y la presidenta le dijo, educación. Andrea Peiján le planteó. Y el segundo aspecto, y la presidenta le dijo, educación. Y Peiján le dijo, y el tercer aspecto, ¿cuál es, presidenta? Y que le respondió, educación. Educación, quiere decir que lo que ustedes están haciendo aquí, educación, no es solo formar en las universidades una carrera, formar PhD, formar maestría. Oh, educación es esto. Educación es masiva. Nosotros además es un orgullo estar en Machalille. Yo quiero decirle que yo estuve aquí 16 sábados dándoles clases a la Asociación del Sombrerito. Yo personalmente, a las 7 de la noche, empezamos aquí. Un día dimos clases ahí enfrente. Incluso cuando llegamos hoy un día, dice, no podemos dar la clase, rector, porque la silla se la llevaron para una actividad. Y yo digo, ¿qué? ¿No vamos a dar la clase? Siéntense en el suelo y vamos a dar la clase. Y así conozco yo la calidad de las personas de Machalille. Por lo tanto, aquí no es formal lo que estoy diciendo. Me pongo a las órdenes como universidad del municipio, del cantón, de Simmerman, de Machalille, del pueblo que es a quien nos debemos. Nosotros ya tenemos 8.400 estudiantes. Vamos a llegar a 10.000. Estamos acreditados ya. No llegamos a las categorías que debíamos llegar, pero multiplicamos por todos los valores que tenía la universidad. Era la penúltima en escala de Ecuador. Y hoy, sin embargo, está en determinados niveles y avanza. Vamos a empezar de nuevo la maestría. En fin, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Yo esta mañana estaba dando clase en Casa Vieja. Eso es de Pedro Pablo Gómez hacia las montañas. He ido varias veces ahí con esas humildes personas para aprender también con ellos. Y tenemos 14 escuelas de liderazgo y emprendimiento. Porque además, una universidad tiene que ser una universidad de emprendimiento e innovación. Y una Machalille tiene que ser una Machalille de emprendimiento e innovación. Y un Puerto López tiene que ser de emprendimiento e innovación. Y por eso, lo que usted diga, lo vamos a hacer. Si hay que seguir haciendo otro curso más, otro curso más. Estos certificados están avalados y les puede servir a ustedes para continuar determinadas materias. Por eso lo llevamos con mucho rigor. Fíjense cuántos meses han llevado ustedes, cuántas horas han dado. Así que los felicitamos de todo corazón. Y ya lo otro día estuvimos analizando, por decirme, ¿qué más tenemos que hacer en lo que queda de año y el año próximo? ¿Cómo la universidad aporta mucho más? Lo mismo con Julita también, que es una excelente persona que apoya con un entusiasmo extraordinario. El compañero Gary, que es el que atiende por la universidad. Puerto López está en el exterior, por eso no está aquí hoy. Y yo no podía dejar de estar aquí a las órdenes de ustedes y comprometerme a lo que ustedes digan. Yo no sé lo que van a pedir, pero nosotros le vamos a decir que sí a todo lo que piden. ¡Viva Macharilla! ¡Viva Puerto López! ¡Viva Menoyí! ¡Viva Ecuador! Muchas gracias. Gracias.